Chico, buenas tardes. Estoy jalando a los vecinos aquí a Salamanca, hasta el Agustino. Me encuentro en pleno avientamiento. Cruzo con Albert Einstein a una cuadrita. Puente Santa Rosa, marca Pupi. Porque hoy nuestra amiga Viviana Río Flota. Abre su velo con los precios. Ya le he hecho nota, ya. Precios de locura. Chapa de este cajito para tu sogra. Yo me entera. Viviana Río Flota. Ahí está Viviana. ¿Cómo está, Chinito? Bienvenido, bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo están? Viviana Río Flota, buenas tardes. Jucarlonchito, Rondón. Bueno, aquí estamos impactados con los precios. Le salió la competencia a Brunella Horta porque ahora en el outlet encuentras precios de furor con descuentos. Cuánto me cuesta, ¿cuánto me vale, Viviana? Así es. Uy, remate de fábrica. A ver, Chinito, te invito a pasar el breve protocolo. Protocolo, muchachos. A ver, dale. Y aquí el baldecito, el temperatura. ¿Quién le ha dicho que se baile? Conforme, es conforme. Listo, Chinito. Te voy a contar. Mira, por ejemplo, acá tengo una casaquita. Les quiero enseñar a todos. Qué bonita. Es bordada. Miren qué hermosa. ¿Cuánto es su precio? Antes estaba a $169,90. Ah, ya. ¿Y ahora? Ahora la encuentran a $45. ¿Cuánto es su precio? No, no, no. No, no, no. Solo aquí, en el outlet. Mira, barato. Ese choquecito para mí me queda. Mira qué lindo, borrado, rotito. ¿Cuánto estaba? Con perlitas, estaba este a $89 soles. Y ahora, ahora lo tienen a $25 soles. ¡Vamos! Una partida, por favor, BRP, outlet, BRP. Solo aquí en el outlet. Miren, les quiero enseñar, además, tenemos casacas. Esto también que es de guadita. Vestidos enterizos. Miren, este vestido, por ejemplo. ¡Qué bonito! Viviana, este cuánto marcaba. ¿Cuánto estaba? Esto estaba a $159,90. Y ahora lo encuentran a $40 soles. ¡Wow! ¡$40 soles! Perdón, párame, para un ratito. ¡Precios de locura, Dios mío! Para un ratito, Viviana. ¿Eso enterizo que tengo puesto también? Viviana, cálmate un ratito con la venta. Un ratito. ¡Qué te quiero! Escúchame, Viviana, por favor. Mientras tú estás vendiendo y rematando con precios de locura, no he sido todas tus prendas, observo el rostro de mi Brunela Orna desencajado. Observo el rostro de mi Brunela Orna. ¿Cómo le va a salir la competencia de su paisana, no es cierto, con Roche? ¿Qué piensas, Brunela? ¿Qué piensas de esto, hijita? No, mira, jamás, jamás va a haber, yo creo, que envidia a ninguna emprendedora, y menos a mi paisana, que Viviana Pimenteleños, jamás. Ella es la reina de los jeans y yo ahora soy la reina de los buzos. Así que no somos competencia. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Primero, chica, yo ahora no comí.